En tema vacunación, informar que finalizó la semana inmediata anterior la jornada en Atlix, Cuyzúcar de Matamor, San Martín, Huejotzingo, aplicamos 53,124 vacunas. También informar que a partir del día de mañana, martes 2 al jueves 4 de agosto, se llevará a cabo la jornada de vacunación para segundas dosis contra la COVID-19 para menores de 12 a 17 años, así como dosis pediátricas en 90 municipios. Agradecemos el apoyo de la Secretaría de Educación Pública a cargo del doctor Melitón Lozano. Vamos a estar en 90 municipios, 104 módulos, la mayoría son escuelas y habrá primeras dosis de 5 a 11 años a 11 meses, segundas dosis para los de 12 a 17 años y rezagados de 18 años y más en el municipio de Soquitlán. Algunos de los municipios donde vamos a estar es Sacajete, Amozó, Catlisco, Chignahuapan, Huachinango, Puebla Capital, San Gabriel Chilac, San Pedro Cholula, Tecamachalco, entre otros. Por favor, consulten la liga de previnecovid19.puebla.gov.mx-vacuna.